Hola amigos, soy ERO39 y en este vídeo vamos a ver una página de OMG Ubuntu. Lo advierto para que luego no haya malos entendidos, que está muy interesante, porque nos explica cómo obtener el máximo rendimiento con Ubuntu 13.04, con la instalación de aplicaciones indispensables, y vienen los enlaces directos para instalar las aplicaciones. La primera es Friends, la voy a poner en original, porque la tengo traducida y los enlaces pueden dar error, que es, como sabéis, el sustituto de Weaver, se llama Friends, la aplicación, a ver si me sale en inglés, ya. Aquí está, esta es la página original, os dejaré el enlace en la descripción del vídeo, y para instalar estas aplicaciones, pues solo tenéis que hacer clic en los enlaces directos que nos vienen. Bien, esta se nos abre el centro de software directamente para instalar Friends, yo ya la tengo instalada desde antes que saliera con la beta, o sea que a mí me saldrá como instalada. Pero está curioso porque amalgama a todos los enlaces para aplicaciones curiosas. Aquí está, Friends App, Aggregator for your social network accounts. La aplicación es esta, podemos verla aquí, escribiendo Friends. Es esta, y se añaden automáticamente la cuenta de Facebook, las que tengamos en cuentas en línea, aquí en configuración del sistema. Bueno, todas no se agregan, se agrega la de Facebook y la de Twitter, como ahora veréis. Si le damos aquí, movemos aquí como si fuera un móvil. A ver, Top, Refresh, Post, aquí. Se nos agrega el Twitter y Facebook. Y desde aquí podemos, nos van saliendo los mensajes automáticamente. Y está curiosa la aplicación. Hotoot es para Twitter solamente, también se nos abre el enlace en el centro de software. Pero es curioso tenerlo instalado, yo también la tengo instalada. Aunque no me acaba de funcionar bien. Lo tengo instalado, pero no me lee. Hotoot, Lightweight, Microbloggen, Client, MetaPackage. Pues no lo tengo instalado, yo pensaba que lo tenía. Pues lo voy a instalar. Este es para Twitter exclusivamente. Pues yo creía que lo tenía. De hecho lo estuve probando y vi que no me funcionaba. A ver si es que no estaba utilizando la versión correcta. Voy a probarlo ahora, a ver si me funciona. Con mi cuenta de Twitter. Porque yo el Twitter lo consultaba Hotoot. Se llama Hot. Hotoot. Pues el icono y todo me suena. Resulta raro. Estaría instalando una versión antigua o algo, no sé. A ver si se abre. La pruebo. No, es mi cuenta. O sea, esta es la aplicación que yo tenía instalada. Y como veis, no tengo manera humana de incluir aquí, mi cuenta de Twitter. O sea, esta es la pasión. Tenga. Open link. no sé cómo activarlo así que la tengo me sale aquí el icono en caso que me salen las opciones y todo pero no me agrega mi cuenta por más que pincho no me da la opción a mí este programa no me funciona Turpial, este sí que no lo tengo Turpial también es para cuentas sociales vamos a probarlo se nos abre también centro de software de Ubuntu también es para Twitter ah pues sí este me funciona paso de Hootoot voy a cerrar Hootoot vamos a probar Twitter está escrito en Python porque la verdad que Twitter está muy interesante para estar al día de noticias hombre añadiendo los clientes oportunos no cualquiera si seguimos a Shakira por decir algo no nos vamos a enterar de nada de Ubuntu pero si nos agregamos a los canales oportunos de Linux y de Ubuntu como tengo yo pues salen muchísimas noticias al instante ayer cuando salió la 13.04 aquí sí me funciona bien te puedes conectar a Twitter y a Idéntica también voy a darle a Inicio Automático vamos a ver si se conecta bien Autenticación dice que sale un PIN le voy a dar autorización ah nos sale un número pues nada lo copiamos y hay que pegarlo aquí en la aplicación aceptar para darle permiso a que se conecte y este este funciona bien este está bien funciona bien y tiene más opciones pues este este está correcto para Twitter va bien lo voy a cerrar se queda abierto en segundo plano por lo que parece a ver si tiene icono bueno vamos a ver el siguiente que es Skype Skype en el Software Center abre el enlace donde nos abre porque parece diferente viene en azul ah viene en el Software Center Virtual pero al final no se abre el Software Center Skype también lo tengo ya instalado tengo ya todos Turpial es el que he descubierto nuevo y va funciona bien con Twitter cosa que YouTube este lo tengo instalado pues aquí lo instaláis y para abrirlo pues nada nada más que hay que escribir Skype este es del software que es socio pero no pertenece a Canonical tenéis que abrir una cuenta a través de su página y ya está operativo a ver si se abre Skype yo Skype es que como no lo utilizo pues no lo tengo se puede poner que se active nada más iniciar la cuenta tipo Messenger aquí está para descargar Google Chrome quien quiera Google Chrome yo ya lo tengo también nos lleva el enlace de la página directo y aquí instalar Chromium si no quieres Chrome puede ser Chromium también está el enlace Geary Geary es un cliente de email de gmail que sale en el launcher y está bien nos va avisando de todos los si tenemos cuenta en gmail de todos los correos nuevos que van saliendo al momento al instante no tenemos que andar revisando si funcionamos con gmail es interesante yo no lo tengo instalado pero lo he tenido y lo voy a instalar ahora porque funciona bien vamos a ver si instala sin ningún problema son todos programas del centro de software o sea que es mal el conocerlos que el proceso de instalarlos correo Geary se puede añadir más de una cuenta vamos a probarlo nos sale un icono personalizado funciona gmail y yahoo con yahoo también podemos incluir voy a añadir mis datos yo tengo dos cuentas voy a incluir una yahorop39gmail.com que es la la de trabajo luego la interfaz es muy sencillita el fallo que tiene Geary es que no tiene para agregar archivos adjuntos vamos a ver que programas nos recomiendan más spotify tenemos aquí el enlace para instalar spotify yo también lo tengo pero aquí nos enlaza la página de cómo instalar spotify en ubuntu mediante los repositorios correspondientes a ver a ver si se me mueve me ha dado un error aquí de skype me ha dado de error skype a ver si puedo mover la página se me ha quedado aquí están los repositorios nos explica perfectamente de cómo instalar spotify yo ya lo tengo como podéis ver aquí lo tengo ya instalado y lo he instalado lo instalé así mediante esta explicación se me abre sin problemas voy a cerrarlo vamos a seguir con las recomendaciones google music también nos enseña cómo instalar google music de 32 bits y 64 bits es un paquete dev pues le damos a abrir con el centro de software y nos lo instala si queremos tener google music también voy a quitar del lanzador algún icono para que no se me llene vamos a ver el paquete dev de google music si se instala sin problemas porque el centro de software a veces se pone tonto y dice que como no pertenece a sus repositorios que no a ver instalar tendremos que darle dos o tres veces es una beta google music un loader también lo he tenido instalado y funciona bien hace la demanda instalarse pero me extraña a mi que la primera se instale nos dirá que el paquete es de mala calidad o algo parecido simplemente porque no es de los repositorios oficiales ah pues a la primera lo está instalando es la primera vez que lo veo que un paquete dev externo lo instale voy a cerrar spotify que se queda ahí en segundo plano abierto pues esta es la primera si os da error pues volver a existir en instalar y os lo instala lo acaba instalando saldrá un icono en el área de notificaciones con unos cascos aparenta como que no lo ha instalado pero ya lo ha instalado dice instale ese archivo solamente si confía en su origen si os sale eso insistís no creo que ya está voy a probar a ver google music a ver si sale ya ya sale parece que no está instalado pero si lo ha instalado ya se puede cerrar el centro de software forzar la salida se queda un poco atabardado y tiene que salir el iconito en el área de notificaciones bueno vamos a ver que más recomendaciones vlc pues este sin problema si pincháis o abre el centro de software este hay que tenerlo antes de que no lo digan porque es fundamental pero bueno aquí nos facilita la labor dándonos el enlace que va directo al centro de software para instalar vlc para instalar vlc en ubuntu 1304 google music es el que se ha quedado ahí que no se ha abierto ni nada pero instalar está instalado bueno se ha abierto bien el enlace de vlc otro programa que nos recomiendan tener y a ver que más steam que también bien están los repositorios yo también lo tengo ya instalado pues lo mismo pinchamos aquí y nos abre shooter him y ptv pues todos conviene tenerlos es un buen software ahora se ha abierto google play tenemos que poner nuestra cuenta vamos a ir por partes google play tenemos que añadir nuestra cuenta de google iniciamos sesión ya no hace falta que lo tengamos en el lanzador go to music player este es el programa de twitter que nos da un aviso sonoro cuando a ver me ha dado un error google play esto es que para que funcione bien hay que reiniciar sesión hay que darle autorización download music manager tenemos paquetes dev instalables elegimos el que sea nuestra opción para devian ubuntu download music manager ah bueno ya le he dado ya lo tengo instalado vamos a ver voy a salir de google play si quiero salir ya lo hemos visto vamos a ver steam aunque lo tengo instalado parece que hay una extensión para ubuntu que se puede instalar aparte del programa en sí porque yo lo tengo instalado lo tengo pero me ha salido una extensión a instalar aquí launcher vamos a probarlo será un acceso directo para steam hay que darse de alta en steam con una cuenta de correo pedirá confirmación un número de referencia pero ya una vez instalado ya no hay mayor problema vamos a ver la extensión esta ah bueno pues es una extensión para steam cada vez que recibo un tweet sale el pajarillo cantando se está abriendo steam lo voy a cerrar shooter también viene para instalar shooter creo que no lo tengo instalado a ver voy a cerrar steam para que no me de la murga shooter es un capturador de pantalla como sabéis es que también conveniente tener para hacer que estuve a la pantalla luego him también lo tenéis en software nitro redfish focus reader bueno pues yo no tengo todos swan shooter si lo tengo instalado nitro también lo tengo redfish voy a instalarlo ptv creo que recordar que también lo tengo ptv si ya lo tengo instalado así que no lo voy a instalar es un buen editor de vídeo yo prefiero caden live el que no me funciona en ninguna versión es open source no sé si soy yo si es el equipo pero me ha funcionado muy poquitas veces redfish es para la temperatura de la cárcel este no este es según seguro que para que tenga el equipo te pone más o menos luposidad pero no lo veo indispensable como para ponerlo en esta sección no sé cosas de mg1 vamos a ver redfish a ver ya me ha instalado vamos a ver el programa este de twitter está bien funciona pero es un poco petardo estar escuchando los pajaritos cada vez que recibes un tweet entre eso y las notificaciones de correo y demás pues vamos a tener los oídos dando brincos bueno redfish de momento vamos a probar el último que nos proponen que es focus writer que la verdad ahora mismo no sé para qué sirve redfish lo voy a quitar del lanzador saldrá luego como un icono focus writer vamos a ver de qué va focus writer full skin writing ah para escribir a pantalla es un gestor de es un editor de textos es que se puede escribir a pantalla completa ya ya lo conozco no se ha sido ver la pantalla de previsualización no está mal te sale un fondo de escrito y o a la hora de escribir pero vamos el poder fundamental ya no está estos ya son detallitos pero bueno se puede tener ya está ya está todo el que recomienda por supuesto se lo dejamos y añaden algunos pero focus writer este no está mal como veis se escribe a pantalla completa se puede se puede configurar para que ponga el fondo que queramos tiene temas pero no deja de ser un programa para escribir y nada más os dejaré aquí está la dirección de los enlaces en la página oficial de omg ubuntu omg ubuntu co uke 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 2013 04 must have apps for a new ubuntu install es el último artículo ahora mismo y está interesante pues nada más hasta aquí ahora mismo le Australian leilas las 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 Gracias por ver el video.